Y bueno, hay buenas noticias y va al doctor en Tijuana ya que se abre un nuevo carril solo para personas con el pase médico y este está ubicado en la garita de Otay Mesa, siendo así el primero en su tipo en Otay. El gobierno municipal de Tijuana afirma que esta ampliación del servicio pues será de gran beneficio para la ciudad porque va a ayudar a reducir el congestionamiento hacia las garitas. Este año se espera que ellos van a expedirnos 300 mil pases médicos y de negocios para el uso solo de esos dos carriles.